Bueno, arrancamos con otro broxito por India. Acá tenemos secuencias que pasaron hace unos meses, como por ejemplo acá, pateando con el auto después de un casting importante frente a la marca. Justo ahí la marca estaba... Habíamos hecho un fitting para un desfile y bueno, nos tocó patear con el carro pero no pasa nada. También tocó cortarse el pelo. Esto habrán sido en dos meses, tres de diferencia. Bueno y aquí arrancamos yendo a hacer las compras a un shopping que tenemos cerca. Que tiene todo un poco, claramente los precios son un poco más caros comparado con uno que está dentro de donde yo vivo, que también se los voy a estar mostrando. Aquí a nosotros por semana aproximadamente nos dan 2.000 rupias, que son 20 dólares. 800 uruguayos más o menos. Que para los que piensan que es poco, para una semana acá rinde pila. Por semana es. Y bueno, ahí les dejo un poco de lo que gasté. La verdad que compré verdura, fruta, leche, no puede faltar. Cuba y de todo para sobrellevar la semana. Claro que lo que podemos ver aquí es mucho de picante, hay variedad. Y bueno, ahí les voy a estar mostrando un poco rápido lo que tenía el video, pero no. Ahí les voy a estar mostrando lo que hicimos después, que decidimos ir a un lugar donde alquilan bicicleta. Aproximadamente salían 500 rupias, que para la gente de aquí es caro, pero para nosotros es muy barato. Bueno, es así como arranca la aventura, sin rumbo. Sin duda que empezamos a pedalear ahí. Y bueno, decidimos ir a algún lago, alguna cosa, pero también nos perdimos en el camino. Así que terminamos yendo a otro lugar y nos fuimos encontrando mucho paisaje, mucho verde. Que es lo que menos se ve aquí en la India, porque está todo contaminado, cabe destacar. Y bueno, nos cruzamos muchas vacas, camellos. El tránsito era bien tranquilo, el aire ya era más puro por estos lados. Así que la verdad que muy lindo de ver. Y así es como también uno empieza a recorrer y conocer, sin ir a los lugares turísticos o predeterminados para conocer y ver la verdadera realidad de ese país. Ah, para los que no saben, claro que las vacas son sagradas, no se pueden comer carne de vaca. Así que acá estamos puro pollo. Bueno, y en el camino también nos encontramos un par de camellos, algunos viejos, algunos sanos también. Los usan mucho, bastante granjas con vacas. Era muy así, muy granjero era el tema, la cuestión. Había templos también, que ahí nos metimos boberrados. Cabras también. Y bueno, ahí era un templo que en realidad fuimos a dar, pero tuvimos que dar vuelta porque no había salida, era solamente el templo. Decidimos empezar por ir por otro camino, que era más pueblo, había mucha más gente, niños. Fuimos recorriendo para ir a un lago que teníamos pensado, que al final no terminamos yendo a ese. Como resultado en el camino nos encontramos un hombre con un camello en una casa. Y bueno, no la pese dos veces y dije, me voy a subir al camello. El hombre muy piola me dijo que sí, que no había problema. Me subí, claro que no es lo mismo que andar a caballo. El camello es mucho más alto. Y la verdad que fue bastante cagazo porque se levantaba fuerte y la altura era bastante más alta. Pero fue una experiencia que jamás me voy a olvidar. Sin duda que es muy lindo de ver y de estar ahí. Y después, bueno, me bajé y seguimos el rumbo, que todavía nos quedaban un par de kilómetros. Después de meter bici como loco, llegamos acá a un lago, un lugar más turístico. Donde había camellos que se alquilaban, te cobraban, pero está, ahí no subimos. Había tirolesa, cosas para niños y bueno, el lago, en fin. Que no era el que nosotros quisimos, pero estaba muy lindo de ver. Luego de un rato de descansar, ya que habíamos hecho 16 kilómetros de ida, no decidimos dar la vuelta. En realidad nos quedamos maravillados con el paisaje porque acá no se ve tanto verde, no se aspira tanto el aire tan limpio. Y bueno, es algo que es muy sencillo, pero no estar al alcance de uno. Y había que aprovechar en ese momento. Ese día en total hicimos 32 kilómetros. Algo que nunca había hecho en mi vida, pero que sin duda es una de las mejores cosas, recorrer en bici en lugares que no conocen. Te puedes encontrar con las mejores aventuras, puedes conocer gente, paisaje. La verdad que fue muy lindo de ver. Cada tanto estoy saliendo a caminar o a recorrer por aquí, así que pronto les estaré mostrando más cosas.